Vamos a resolver el problema de los lectores-escritores de concurrencia en Java con Eclipse y vamos a transcribir más o menos lo que nos ha explicado la profe. En clase el problema de los lectores-escritores es que tengo una base de datos a la que los lectores pueden acceder cuando les da la gana y cómo les da la gana. Es decir, pueden estar leyendo cada vez y pueden entrar varios a la vez, pero los escritores solo pueden estar uno a la vez en la base de datos. O sea que cuando hay un escritor tiene que entrar. Cuando entra no puede entrar nadie más. Luego sale el escritor, pueden empezar a entrar lectores que pueden entrar a la vez porque no modifican la base de datos, no hay ningún problema. Pero cuando entra un escritor, otra vez. Entonces, vamos a hacer primero una aproximación no justa donde los lectores-escritores son tratados igual y el problema que hay es que claro, si hay un montón de lectores y un montón de escritores los lectores van a aprovechar mucho más. ¿Por qué? Porque siempre pueden leer concurrentemente a la vez. Pueden entrar a la base de datos y no van a dejar sitio a los escritores. Y luego hemos implementado una versión un poco más justa para los escritores para que no acaben, como dicen los expertos en concurrencia, en inadmisión. O sea que no entren escritores. Vamos a ver primero la primera solución. Vamos a crear un proyecto. File new java project. Y luego vamos a poner P lectores-escritores. ¿Vale? Bueno. Finalizar. Lectores-escritores, en principio, no tienen una librería. Vamos a crear una librería. New package. Y luego vamos a poner nombre P lectores-escritores. Queda más bonito. ¿Vale? Por si quisiera crear más librería con otros proyectos, aunque en esta no me haría falta, pero bueno, para saber cómo se cree. Y vamos a empezar por la clase. ¿Qué nos parece más fácil? Que es la de los lectores. Vamos a crear una clase lector. Lo vamos a poner aquí. Está en el package P lectores-escritores. Y es una clase lectora. ¿Vale? ¿Cómo va a entrar concurrentemente? Se pone Extend Thread. Es decir, que va a ser un E-Low. Un Thread. Que se va a ejecutar concurrentemente, a la vez que muchos lectores y muchos escritores. ¿Vale? Todavía no hemos implementado el gestor de base de datos, pero vamos a ponerlo igualmente. Que nos va a dar un error como una casa. Bueno, algo que hizo la profe, que está muy bien. Que claro, para que no te vaya dando estos errores, tú te creas las clases. Y luego le vas poniendo el contenido. ¿Vale? Así por lo menos no te da el error aquí. Yo tengo aquí... Voy a cerrar esto, que se me quedó el otro día. Por lo menos no tengo aquí el error. Ese tan feo, ¿vale? Tengo el lector y ya, bueno. Y luego, cada lector va a tener un ID. ¿Vale? Un identificador. Que nunca viene mal. Voy a poner los mensajes. Oye, que el lector este está escribiendo. El lector este está leyendo. Public lector. Gestor. BD. Gestor, coma. In ID. ¿Vale? Luego dis.gestor. Igual a gestor. O sea, el gestor... Nos han explicado en clase que es el objeto pasivo. Quiero decir. El objeto pasivo. Es el que contiene la base de datos. ¿Vale? Entonces. El lector de base de datos nos unimos a un objeto al que acceden los otros para leer y para escribir. ¿Vale? Entonces, hay que pasárselo a cada lector y a cada escritor. Decirle, aquí yo este es el lector sobre la base de datos sobre la que tú estás trabajando. Se podría ver así, ¿no? Como la base de datos sobre la que estamos trabajando. ¿Vale? Y luego. El public voice run de toda la vida. Que es el método que se está ejecutando siempre en un lector. ¿Vale? Como siempre, ponemos un while true. Para que se ejecute siempre. Y hay otros que no. Que no se ejecutan siempre. Pero este sí. Y bueno. Lo que vamos a hacer es wrap. No sé cómo decirlo en español. Rodear. El código. O rodearíamos el código de la parte concurrente. Es decir. El gestor es el que va a gestionar cuando puede abrir un lector y cuando un escritor. Entonces, el lector lo que va a hacer es llamar al gestor y decirle. Oye, que yo quiero leer, ¿eh? ¿Vale? Y le paso. Te paso mi idea. Oye, yo soy el lector 3 y quiero leer. Luego aquí metería todo el código. Open L. Como todavía no lo hemos implementado. De error. Todo el código de leer. Que puede ser todo complejo que queramos. Pero ahora mismo no nos importa demasiado. Y luego, una vez que haya terminado de leer. Pues que lo cierre. ¿Vale? Que todavía no está implementado. No pasa nada. Ahora mismo lo vamos a implementar. ¿Vale? Entonces. Ahora veremos cómo implementar estos métodos desde el gestor. Cuando le llegue a un lector lo que tiene que hacer. ¿Vale? Pero en principio el código es tan simple como esto. ¿Vale? Luego se va a complicar. Pero un poquito nada más. No mucho más, ¿eh? Voy a poner algún try catch, algunos sleep, pero poco más. Y el escritor. Como le dice la profe. Como es tan parecido. Yo lo voy a copiar y voy a pegar. Venga. Java class. Esta va a ser la clase escritor. Terminal. Pues ahí tenemos la clase escritor. Dice la profe que al pase muy parecida. La profe me coge, me copia, me pega. Y aquí es donde me perdí yo el otro día. Yo voy a... Es que lo hace, pim, pam, pim, pam. Parece que va lentita, pero no vea. ¿Cómo programa? Bueno, que está un poquito más atento. Entonces esto es un escritor, el constructor del escritor, lo mismo, un ID, el sector que le pase. Y lo único que tiene que hacer es abrir el escritor y cerrar el escritor. Ya he dicho que un poquito más tarde, o sea, ya, porque ya estamos, vamos a gestionar, vamos a implementar estas funciones. Son abrir escritor, cerrar escritor, que lo que hacen es permitir que el escritor entre y cuando terminado que el escritor salga. Y aquí tendremos que poner... Escribir en base de datos que no hace nada y se vende directo al código que no nos interesa ahora mismo. Lo que nos interesa ahora es ver la concurrencia. ¿Vale? Y ahora vamos por lo gordo, que es el lector de base de datos. Pues venga. El lector de base de datos no es un thread, ¿vale? Es un objeto pasivo a lo que los threads, que son los lectores y los escritores, van accediendo. Bueno. Como hemos dicho, va a haber o puede haber un montón de lectores a la vez leyendo. Y eso lo vamos a llevar a una variable que se va a llamar número de lectores. Que en principio vale cero. ¿Vale? Y luego, como solo puede haber un escritor, lo único que tengo que llevar es el control de si hay un escritor o no. Que en principio, como no hay nada, es falso. ¿Vale? Y ahora venimos a lo bonito. Public void openl, o sea, abrir lector, abrir la base de datos para un lector, que me pasa un número. ¿Vale? Bueno. Primera cosita. Si yo quiero gestionarlo con monitores y que solo se ejecute una vez. ¿Vale? Le tengo que poner synchronize. Y me evito los semáforos. ¿Vale? Entonces, poniendo el método sincronizado, sé que solo va a haber a la vez un lector accediendo a eso. ¿Vale? Y el lector lo que tiene que hacer es... Un lector puede entrar siempre que no haya un escritor. Entonces, antes de entrar, como dice la profe, el pre-protocolo es... Hay algún escritor, pero como nos explicó, no se puede poner con un if. Porque si lo pongo con un if, salta la siguiente línea. Entonces, se espera ir una vez y la siguiente saltaría. No hay que poner un while. Mientras... Mientras... No haya ningún escritor. O sea, mientras... Perdón. Mientras haya un escritor. Te espera. Método synchronize. Se espera. Y va comprobando. Cuando se despierta. Luego veremos con el notify. Se despierta. Vuelve a esta línea. ¿Vale? Después de esperar. Como está dentro del while, vuelve a esta línea. Y si ha entrado otro escritor, no puede seguir. Si pudiese hacer un if, entraría el escritor y el lector a la vez. Y entonces se montaría el follón. ¿Vale? Aquí lo que hacéis esperando. Mientras haya un escritor. Espero. Espero. Me despiertan. Miro a ver si hay un escritor. Otra vez. Porque en el tiempo en que me ha despertado, puede haber entrado antes que yo un escritor. Entonces, tengo que seguir esperando. ¿Vale? ¿Qué me han dejado pasar? Pues digo, pues hay un lector más. Y digo que está leyendo. ¿Vale? Yo. Oye, soy el lector id. Que el id es el que le he pasado. ¿Vale? Y entro en la base de datos. Y ya hará lo que tengo que hacer. Que ya sabemos, no es nada. Lo tenemos aquí en el lector. Pero ya ha entrado. Y ahora ejecutaría todo el código que estuviera aquí en medio. Que no es nada. Pero a nosotros no nos importa. ¿Vale? Ya ha entrado la base de datos. ¿Vale? Ejecuta lo que sea. Y luego. Sale de la base de datos. Es decir, cierra el lector. Ahora. ¿Cómo implementamos cierra el lector? Bueno. Primero. Cuando pongo un wait. Me dice. No has tratado la excepción. Interrupta la excepción. Pues. Para no liar la musa. Voy a poner un try catch. Voy a poner aquí un throws. Para. Como dice la profe. Que. Que mande para arriba el error. ¿Vale? Entonces. Ya el wait. No causa ningún error. ¿Vale? Bueno. Esto es el. Open L. Luego. Abrir lector. Pues ahora vamos. Con el cerrar lector. Que también tiene que ser. Sincronizado. Es decir. Para evitar el acceso. Por ejemplo. A variable. Número de lectores. Concurrentemente. Es decir. Que solo un lector. Se puede abrir y cerrar a la vez. Para que se lleve bien. Porque no haya dos lectores. Que se cierren a la vez. Entonces. Tengo la variable. Número de lectores. Ocupada. La sincronización con monitores. Me permite. Por un lado. Hacer los mutex. Sin tener que hacer un semáforo. ¿Vale? Entonces. Cerrar L. Ciérrame. Le digo. Ciérrame. Que soy este. Lector. Pues entonces. Nada me avisa. Oye. Que me estoy cerrando. Sale de. La. Base de datos. Decreventa el número de lectores. Como está sincronizado. No va a haber dos lectores a la vez. Decrementando esa variable. Y ahora. Ahora viene lo bonito. ¿Cuándo tengo que notify? Notify. Porque. Vamos a ver. El problema es que puede haber. Muchos lectores. Pero lo que van a estar esperando. Van a ser los escritores. Entonces. Si el número de lectores. Es igual a cero. Hago un notify. ¿Qué hace el notify? Despertar. Al escritor que estuviera esperando. ¿Vale? Pues los lectores. Van a esperar si hay un escritor. ¿Vale? Y los escritores. Van a esperar si hay un lector o otro escritor. En este notify. Lo que hago es. Los lectores pueden entrar. ¿Vale? Y cuando el número de lectores es cero. Despierto. A un escritor. ¿Qué entra otro lector antes? Oye. Pues eso ya depende de. Como esté la cola. Como estén los procesos esperando. ¿Vale? Ahora vamos con el escritor. Public. Synchronized. Void. Abrir escritor. Le voy a poner. Del tirón. Flows. Interrupted. Exception. ¿Vale? ¿Y ahora qué tiene que hacer el escritor al estar? Pues. ¿Cuál es la condición de entrada? Mientras no haya escritores. Es decir, un escritor no va a entrar otro escritor. ¡Oh! 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 ¡Ojo cuidado! El número de lectores sea mayor que cero. Y ahí es donde va la cosa. ¿Vale? El escritor no puede entrar. Miren, entras allá al lector. Y eso es lo que causa cierta injusticia. Porque los lectores van ahí entrando cuando les dé la gana. ¿Vale? Me espero. Ahora. Cuando entre el escritor pongo hay escritor a true. Y eso ya va a evitar que aquí entren más lectores. Porque los lectores solo entren si no está verdadero hay escritor. Y ya aviso. Oye. Que el escritor entra a la base de datos. Vamos a ver. Mi escritor. Más ID. Entra a la base de datos. ¿Vale? Y ahora cuando sale el escritor. ¿Qué tiene que hacer? Puede decir que está saliendo. Sale de. Pone. Hay escritor a falsa. Y ya hemos dicho que son métodos sincronizados. Esa variable booleana. Tiene el mute ya. No van a ser de dos a la vez. Dos escritor a dos lectores. Y ahora viene lo bonito. Cuando salga un escritor. Todo el mundo que esté esperando puede entrar. Notify all. Y el que puede entrar al siguiente. Puede ser un lector o un escritor. ¿Vale? Entonces. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Pues que este. Cuando es cero. Hace un notify. Para dejar entrar a los escritores que están esperando. Porque el único problema puede ser que un escritor esté esperando. Los lectores no van a esperar. ¿Vale? Los lectores solo van a esperar si hay un escritor. Pero. Si hay un lector no pasa nada. Entonces. Este notify despierta a los escritores que están esperando. Y si entra otro lector. Pues. Me fastidio. Que ese es el problema que tiene esta implementación. ¿Vale? Ahora. Cuando termine un escritor. Puedes entrar cualquiera. ¿Vale? Si pongo un notify nada más. ¿Qué pasaría? Que lo que hago es. Es. Ponerlo. De estar en la sala de espera del monitor. A la sala de entrada. A todos. No uno nada más. ¿Vale? De modo que puedan seguir entrando. Lectores, escritores. Como quieran. En el orden que. En que lo haga el gestor. Bueno. Aquí me dice. Que no me he puesto la excepción. Le añadí el throw. ¿Qué más? Y lo mismo. Le tengo que. Poner el try catch. Y aquí en el try. Abro y cierro. Aquí dentro. Y aquí. Tres cuartos lo mismo. Vamos a quitar. El throws. Aquí. Que está mejor. Con un try catch. ¿Vale? Ok. Bueno. A ver si ahora no agarro. Ahora no agarro. Y ahora viene el programa principal. A ver lo que hace el programa principal. Que un cachondeo. New class. Vamos a ponerle. Principal. Y que cree el public static point. Pues nada. El principal lo que tiene que hacer es. Crear un gestor. ¿Vale? Que es el sujeto pasivo. Digamos. Crea una lista de escritores. Que ha puesto 5. Que era una lista de lectores. Un array. Lector. Y. Igual a. Lector. 10. Y. Luego hace bucle. Para ir. Para ir. Creándolo. ¿Vale? Pues desde 0. Hasta. Y menor que. La lista de escritores. También es la lista de escritores. Pues el escritor en la posición y. Es igual al nuevo escritor. Lo mismo hago para los lectores. Lector. 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 Y luego los pongo a andar los dos. Venga bucle ahí. Venga. Eso anda. Todos los escritores. Ojo cuidado. Que yo pongo a estar. Y a los lectores. Por tres cuartos lo mismo. Lector. Lector. Punto. Start. ¿Vale? Esto se llama lector. Lector. Bueno. Y aquí me dice. No sé por qué. Vale. Yo no le he puesto aquí. Extend thread. Entonces me dice que va a mí. ¿Vale? Bueno. Vamos al lío. Vamos a darle candela a esto. Ay. Funcionará o no. Hombre. Que ha hecho la maestra. Tiene que funcionar. Pero vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Ala, ala. Escritor. 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 Venga. Escritor. 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 Lector. 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 Hemos visto que al principio sí. Al principio. Escritor. 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 Pero en cuanto a empezar a entrar lectores, salía oparda. Porque ahora los lectores cogen la base de datos y no la sueltan en la vida. ¿Vale? Y ese es el problema de injusticia al que estamos hablando. Entonces vamos a arreglar ese problema de injusticia de alguna manera. Porque ya es que no entran escritores. ¿Veis? Lector. 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 Y los escritores que los zurzan. ¿Vale? A ver. La maestra. Ha puesto aquí un par de cosillas. Antes del gestor justo hizo un par de cosillas. Que fueron. Poner unos slips y esas cosas. Que le gustan tanto a los concurrentes. ¿Vale? Aquí en el lector. Lo de siempre. Pues. Un import java. Punto útil. Punto asterisco. Subprivate static. Random. R igual a new random. Una aleatoria. Y ha puesto aquí. En el lector. Un slip. ¿Vale? Después de leer. Cambiar algo. Pues no lo sé. Yo creo que mucho no. Lo que hace es echar la hebra a dormir. Un rato. Mientras está leyendo. Para simular un poco. ¿No? Que está. Está eso. Que está haciendo algo. ¿No? Y después lo mismo. Antes de salir. Oye. Me espera un poquito también. Me duermo. ¿Eh? Un poquito. Bueno. Y tres cuartos lo mismo en el escritor. ¿Vale? Entonces en el lector. Esto. El escritor también. El lector. El random. Perdón. Aquí. Y aquí. Y esto también. Aquí. A ver si el escritor lo ha puesto. Se ha puesto lo mismo al final. Escribe la base de datos. Se espera un poquito. Y luego se espera otro poquito. Bueno. Esto es lo único que hace en esta versión. Es que se tarde más. Esto. Pero nada más. Pero al final pasa lo mismo. Los lectores empiezan a entrar. Se ven más moviditos. Porque antes era. Lector cero boom un montón de veces. Pues no se paraba. Pero al final es lo mismo. Los escritores. Era. Y ha salido uno. De vez en cuando. Sale algún escritor. Pero nada. Poquito. Al principio. Al final se van a morir por inanición. Entonces vamos a convertir esto en algo justo. ¿Vale? La profe hizo esto. Quiere una nueva clase. Que le llamó. Gestor. Base de datos. Justo. Bueno. Por nada. Al principio. A ver. Yo voy a copiar gestor de base de datos. Y vamos a cambiarle. Lo que haya que cambiarle. ¿Vale? Ya se ve más se ve lo que hay que cambiarle. Espero que no me equivoque. Vamos a ver. Primera cosa que ha hecho. Para que sea justo. Tengo que llevar el número de lectores. Y si hay un escritor. Pero también. Voy a llevar el número de escritores. Ahora veremos para qué. Si hay muchos escritores esperando. Que les deje paso. ¿Vale? Entonces. Abrí el lector. Si hay un escritor. O. Y ahora viene lo bonito. Hay algún escritor esperando. Se espera. O sea. Deja preferencia a los escritores. Aunque él pueda entrar. ¿Vale? Y esa es la única modificación. Cuando tiene que entrar un lector. O sea. Además de. Oye. Si hay un escritor no puedo entrar. Pero si hay escritor esperando. Tampoco voy a entrar. Voy a dejarle preferencia a los escritores. Para hacerlo más justo. ¿Vale? Y en la salida. Claro. Si el número de lectores es cero. Tengo que avisar. No solo. A. A uno. ¿Vale? Sino para que me entren todos. Lectores y escritores. Tengo que notificarle a todos. Que pueden entrar. Y ya yo que se ordenen como quieran. ¿Vale? Porque si no. Voy a terminar un lector. Y voy a notificar a uno nada más. Entonces. Una vez que termino. Yo les dejo a todos entrar. ¿Vale? Luego. Abrir escritor. Pues cuando entre un escritor. Pongo. Que el número de escritores. Es más más. Para que se pongan a la cola. Ya hay un escritor más. Oye. Y ahora. La condición es la misma. Si hay un escritor. Y el número de lectores. Es mayor que cero. Me espero. Pero. He modificado la variable. Número de escritor. Con lo cual. Los lectores. Van a ver que hay un escritor esperando. Y se van a parar. ¿Vale? El resto de las condiciones es la misma. Y luego. Cuando sale el escritor. Pues tengo que hacer tres cuartos lo mismo. Oye. Que ya hay un escritor menos. Que ya ha salido. Pues vale. Pues ya si electores. Pueden entrar con total libertad. Sale. Y notifica todo. Entonces con estas. Pequeñas modificaciones. Tendremos que cambiar aquí. En el principal. No. Hay que cambiar lector. Escritores. Hay que cambiarlo todo. Todo, ¿no? El cambio aquí en escritor. Que va a ser justo. Aquí también. En algún lado más. Mientras no me diga nada. Mientras no se queje. Parece que sí, ¿no? Pues ya está. Y ahora en el principal. Pues en vez de ser un gestor de base de datos normal. Va a ser un gestor de base de datos justo. A ver que cambia. Ahí está. Ahí están entrando escritores. Para que hay muchos escritores. Y no dejan entrar los lectores. Pues eso tampoco tiene que ser así. Pero el caso. El problema es que hay muchos escritores. Vamos a poner menos escritores. Ya entra algún lector. Pero poco. Entra el lector. Entra el escritore. Pero ya depende. A ver. Lo normal. En un entorno normal. Es que vamos a poner dos escritores nada más. Es que haya más lector y menos escritores. Pone dos escritores. A ver lo que pasa. Es que hay un escritor. Un lector. Pues se van combinando. Y funciona como tiene que funcionar. Pues listo con este. Espero que se haya entendido.